Huest número 3, Michel Burigo. Huest número 4, Charles Clare. Huest número 5, Francisco Valle. Ahí está la presentación oficial de este combate, el segundo de la sesión, de la segunda sesión, en el día de hoy entre Christopher Guzmán y Justin Parino. Es costumbre ahora de que el primer boxeador que debe subir al ring es el de la esquina roja. Correcto. Luego lo hace el contrario, la esquina azul. Así es. Así mismo en las programaciones y los sorteos, en los sorteos el que queda arriba es el rojo. Y cuando se hacen las programaciones el que va a la izquierda es rojo. Perfecto, así es. La revisión por parte del árbitro colombiano, a los guantes y el protector bucal, además del protector en la cintura de cada uno de los boxeadores, llamado al centro del cuadrilátero. Últimas indicaciones para ambos deportistas. Boxeo limpio, que no metan la cabeza, que no agarren, que el boxeo es de la cintura para arriba y el frente de la cara. Así es. Vamos a ver cómo se comportan mexicano y canadiense. Una vez más la invitación a nuestros seguidores para que interactúen con nosotros y nos dejen sus mensajes. Arranca este combate. Primer asalto. El canadiense tiene unos rasgos como asiático, o sea que su familia debe venir de esos lugares de nuestro planeta. Uno cuando le hablan de Canadá, uno piensa otro tipo de boxeador, ¿no? No, blanco, mono, ojos verdes, pero hemos visto que hay otros adoptados, literalmente. Un tiempo antes, solo de encuentro en recto. Ahí encuentra. ¿Cuánto se pide? 9.31 y 1.14. Y 9.31. Llamado de atención al boxeador mexicano por golpe en la parte de atrás de la cabeza. Son golpes peligrosos, ¿ah, profe? Son golpes peligrosos, claro. ¿Cómo se llama esa zona? La zona vertebral, el cuello, la parte de atrás es peligrosa porque un golpe puede dejar inválido el contrario. Automáticamente, sí, señor. Como en la zona lumbar también, a los riñones, son prohibidos los golpes. Va el ataque del mexicano inicialmente en las cuerdas, pero se queda el volado en el aire. Muy bien el 1-2 del canadiense, que riposta al boxeador mexicano. Golpe en el pecho, puntole para el boxeador canadiense. En esta categoría y en esta división se ve mucha velocidad y mucha técnica en los golpes de los contrarios. O sea, la tercera, no digo nada. la de la W perdón, W pero tampoco anuncio nada de esta brinco a la 4 de esta brinco a la 4 no hay nada bueno, un Rau bastante cerrado donde vimos muy buenas condiciones del canadiense correcto dice José Guzmán, venga carnal esta es tuya, puro México por cuál combate van dice Elizabeth Colón este es el segundo de esta nueva sesión en el global vamos por el combate sí, pero en el total del campeonato el combate número 79 correcto, el total del día el número 24 hay una orden por parte de la mesa técnica muchachos de este combate brincamos de una al cuarto no se dice absolutamente nada del tercero señor locutor ¿hace cuánto tiempo llevo informando y narrando en el deporte del boxeo? me pregunta un señor de apellido yo tengo en el boxeo alrededor de 15 años gracias a Dios en empresas boxísticas empezando por Provox del Caribe y hoy en día en cuadrilátero y también respaldando el trabajo de la Federación Colombiana de Boxeo perdón una vez tuve la oportunidad me preguntan si lancé golpes una vez cuando fui corresponsal de Caracol Televisión hace años se abrió un especial de en los zapatos de yo me puse en los zapatos de un boxeador supe lo que fue supe supe lo que supe lo que era perder el mejor sueño de la madrugada y supe lo que era perder la mejor comida que es el almuerzo el mexicano Guzmán tiene mucha calidad boxística creíamos que iba a ganar muy fácil y no el canadiense le ha hecho combate bueno a ese volado que le entra al boxeador de Puerto Rico sobre el costado izquierdo estamos en el segundo asalto de este combate entre Christopher Guzmán de México en la esquina roja y Justine Parina en la esquina azul de Canadá una más para el canadiense combate muy cerrado porque siendo el boxeador mexicano con un poco más de calidad ha encontrado buena resistencia el canadiense vamos a esperar ahora el final del segundo asalto para ver cómo avanzan esas tarjetas para darnos una idea de lo que puede ser el remate de este combate a finalizar el segundo la ventaja es para el canadiense sin duda para usted el mexicano pero sí correcto el de rojo mire perfecto pero muy cerrado el combate muy cerrado a mí me sorprende la resistencia del canadiense pensaba uno bueno que el canadiense va arriba 4-1 va 4-1 los dos asaltos wow sí señor pensaba uno que el Canadá por ser un país del norte que está alejado del Caribe que es donde está el museo más puro como usted lo había manifestado al comienzo de esta sesión vamos a ver boxeadores de esta parte de norte del continente americano imponiéndose último asalto la ventaja la tiene el boxeador de Canadá otro volado que le entra a la cara del boxeador mexicano otra buena muy buena para el boxeador de Canadá trata dando golpes en la zona hepática abrir un poquito la guardia para poder entrar golpes por el frente la valentía las técnicas de los boxeadores asiáticos y los mexicanos han sobresalido en el boxeo en las divisiones menores en las divisiones de los pesos mosca mini mosca a pesar de que el canadiense trata de salirse y caminar en el cuadrilátero vuelve y propone toma un poquito de aire y vuelve y propone ha peleado con mucha inteligencia que golpea y sale vuelve y entra golpea y sale pero siempre encuentra al mexicano tirando golpes así es un gran combate ahí están los abrazos de nuestros seguidores dice Cristina Otálvaro super excelente labor gracias a Cristina por estar en sintonía con nosotros Carlos Leti Cortés dale carnal Cholito tú puedes dale carnal Cholito tú puedes Juan Diego Pérez el mexicano tiene más coraje si pero una cosa es coraje y otra cosa es efectividad efectividad y en esta modalidad olímpica vale más la efectividad que el coraje es correcto porque el juez está viendo dónde está golpeando el boceador con qué parte del guante se está dando la rotación del peso del cuerpo para que el impulso del golpe vaya más potente eso lo está viendo el juez claro vamos a ver el mexicano Christopher Guzmán qué va a hacer en los últimos 10 segundos ahí seguramente mantendrá el canadiense la temática de abrazarlo pero no aguerrido también aguerrido y el infighter va así es como que fuera perdiendo diseño dio todo lo que tenía y terminó mejor que el mexicano ¿no? porque el mexicano denota algo cansado creo que no debe haber problemas al dictaminar que sea una decisión unánime ¿no? sí vamos a esperar entonces la boleta con los resultados el juez ecuatoriano votó los dos asaltos ganadores mexicanos de esquina roja por eso el 4-1 en los dos primeros el ecuatoriano dio siempre como ganador al mexicano al mexicano hacernos bien el fallo a continuación the winner split decision blue corner ganador por decisión dividida esquina azul fue el ganador bueno lo comentábamos ¿no? no